Hoy, primero de noviembre, un prominente aliado del Bajo Mundo en Cabo Rojo encontró la muerte mientras cortaba el césped del patio pasada a las 12 y 30 del mediodía. Héctor Rivera Carrero, conocido como Cachi, recibió múltiples impactos de bala cuando frente a su residencia pasó un vehículo en el que al menos se identifican dos personas en su interior. Preliminalmente te puedo indicar que la víctima se encontraba limpiando la parte de atrás del patio de su residencia. Cuando llega un individuo, dos individuos en un vehículo y le hacen varias detonaciones. Tengo entendido que fue atendido aquí por personal de emergencias médicas, luego transportado al centro médico de Mayagüez, pero creo que la información que me han dicho es que llegó sin vida al centro médico. ¿Hasta ahora cuántos casillos te van a medir? Tenemos alrededor de 20 piezas de evidencia. Me parece que llegó por todo al centro médico de Mayagüez. ¿Puedes dar detalles del caso de él? Él tenía un juicio pendiente por el debido asesinato en el tribunal de Mayagüez. Se alega de que él le dio un muerto de soporte. ¿Usted cree que esto es relacionado entonces a los incidentes previos que tenía la persona? Pues como siempre digo, hasta el momento no tengo evidencia que me relacionan una de la escena con la otra, pero no podemos descartar ninguna posibilidad. ¿Esta persona era un artista traficante de guardas relacionadas? En julio de 2016, Rivera Carrero se entregó a las autoridades tras confesar el asesinato de su esposa, Sandra Ivette Zurita Padilla. La mujer presentaba nueve impactos de bala. El juicio contra el acusado de asesinato por violencia de género estaba supuesto a dar inicio este mes. Este es el séptimo asesinato en Cabo Rojo en lo que va del año. El pasado domingo 27 de octubre se reportó un doble asesinato en el centro del pueblo, cuyo móvil aún se desconoce y no se han producido arrestos. En el pueblo de Cabo Rojo hay un llamado de parte del alcalde a las autoridades también por el asunto de la criminalidad. ¿Esto podría agravar entonces la guerra de drogas que hay? Pues tengo entendido que el aire tiene un plan de trabajo relacionado en el área para controlar la incidencia criminal relacionada con los asesinatos. Entiendo que el aire está haciendo un trabajo con relación a eso. El aire está haciendo un trabajo con relación a eso.